Y con esa salutación invitamos de una vez a nuestro primer vicepresidente para que tome la palabra. Jorge Rodríguez también está aquí presente. ¿Quién más? Jason Guzmán, tampoco lo nombraron. Bueno, buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están ustedes? Todos estamos bien, afortunadamente. Con la moral a millón. Muy alta la moral, la moral de la fuerza revolucionaria. Aquí estamos en el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Partido más grande de Venezuela en muchos años. No solo grande en tamaño, sino en organización y en calidad de sus militantes, de las mujeres y hombres. Y hoy nos honramos pues con la presencia de un grupo de compañeros invitados a nuestro cuarto congreso de otros países, a quien les damos la bienvenida desde nuestro corazón. Si me permiten nombrarlo. Partido Comunista de Brasil, José Diva Nilton, presente. El Partido País Progresista de Chile, Camilo Lagos Miranda, presente. Partido Movimiento al Socialismo Allendista, Pablo Sepúlveda. Del Partido Político Vasco, Sorto en España, Urko Airsa. Del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, doctora Susi Carla Barbosa. De Convergencia, Guatemala, Pablo Monsanto y Jorge Soto. Del Frente de la Liberación de Mozambique, José Magode. Del Frente Amplio por la Democracia en Panamá, Fernando Cebamanos. Ronaldo Ortiz. Del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, Palestina Libre, Mua Musa. Y ya a Yusek. Del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Isaac Uri. Del Movimiento Nacional de Liberación de Palestina, Al-Fatah, Jamek Karaga. Del Frente Guazú de Paraguay, Ernesto Benítez. Del Partido Comunista Portugués, Albano Núñez. Del Movimiento Izquierda Unida, República Dominicana, Miguel Mejías. Marta Pérez, Manuel Celestino, Elpidio Núñez y Fernando Chávez Molié. Del Partido Poder Ciudadanos de Colombia, Piedad Córdoba. Nuestra camarada de hermana, Piedad Córdoba. Del Frente Farabundo Martí, del Salvador Santiago Flores. Del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de nuestra lucha de todos los días hoy, Carlos Fonseca, presente, reciba nuestra solidaridad. El pueblo nicaragüense y el gobierno del hermano Daniel Ortega. Del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Balaguer, Ulises Gilarte, Luis García Trujillo y Vladimir Flacón. Gracias camarada por estar acá. Del Frente Polisario, de la República Área del Sarajawi, Mohamed Salén Daja. Del Partido Perú Libre, William Chávez Alcántara, Juan Sarmiento. Del Congreso Nacional Africano, Sudáfrica, Yosin Noki. Del Partido Comunista de China, camarada Li Barón. Del Partido Patria Grande Argentina, Florencia Cattelani. Los que han llegado hasta el momento y les agradecemos su presencia. La verdad, para nosotros es muy importante que estén aquí con nosotros. El Partido Socialista Unido de Venezuela fue objeto de un llamado aquel 15 de diciembre del año 2006 por nuestro querido comandante Hugo Chávez. Quien hoy está de cumpleaños el comandante Chávez y donde quiera que esté el comandante Chávez estoy seguro que está con nosotros aquí en este espacio. ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Que viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva el hermano presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva! Y hoy en su cumpleaños y nosotros hemos aprovechado y tomado en cuenta que esta semana para nosotros es fundamental en nuestra historia. El 24 de julio, nuestro libertador Simón Bolívar, el grande de los grandes, Bolívar. Nuestro padre libertador, el 28 de julio, el comandante Chávez. Hemos ido desde nuestro corazón de Bolívar a Chávez. Y este congreso tiene como sentido honrar la memoria del comandante Chávez, aquí presente con nosotros. Y ese 15 de diciembre del año 2006 venía el comandante Chávez de ganar las elecciones presidenciales del año, de ese año, de diciembre de ese año. Y nos hizo un llamado a todos y a todas de formar un gran partido, de dejar atrás al partido Quinta República, al movimiento Quinta República, que fue la plataforma política inicial para ir a un partido distinto al movimiento Quinta República. Y fue muy importante como inclusive de partidos aliados a la revolución bolivariana, se sumaron compañeros y compañeras valiosos, estaban en otro partido, para acudir al llamado del comandante Chávez. Y nace ahí el Partido Socialista Unido de Venezuela. No sin traumas, debo decir, no sin traumas, no sin traumas, no sin traumas. Y digo sin traumas porque veníamos del movimiento Quinta República, un partido con sus méritos, sirvió para ganar elecciones, pero en verdad alejado de lo que significaba ser una revolución, muy alejado. Un partido partido que se había quedado en el pasado, no iba al ritmo de la revolución bolivariana que planteaba nuestro comandante Hugo Chávez. Fuimos al primer congreso, congreso fundacional, miren que tuvimos problemas en ese congreso. Inclusive fuimos al segundo congreso y allí también tuvimos innumerables inconvenientes, convenientes estando en vida el comandante Chávez con nosotros, con el tema de la unidad revolucionaria, de los grupos, de los sectores. Luego del fallecimiento del comandante Chávez, de la partida del comandante Chávez, nos tocó, de acuerdo a nuestros estatutos, hacer el tercer congreso de nuestro partido. Nada fácil, nada fácil. Pero bueno, obran los milagros. Y a partir de ese congreso, nosotros podemos decir de verdad que el Partido Socialista Unido de Venezuela se ha solidificado en la unidad revolucionaria. Nos vestimos del tamaño del traje que requería la ocasión. La derecha esperaba, y los compañeros del mundo lo saben que es así, que nosotros nos dividiéramos en 20 pedazos. Hicieron inclusive una campaña para tratar de dividirnos. No quiere decir eso que alguno que otro compañero no se haya alejado, ¿no? Pero la estructura fundamental, que es nuestro pueblo, no han logrado dividirlo ni van a poder lograr dividirlo. No han logrado. Y yo quiero agradecer estos cuatro años que tenemos desde el pasado congreso que fue designada esta dirección nacional a todos estos compañeros y compañeras que están aquí. Que han estado presentes en todas las batallas, en todos los frentes, ayudando a formar un verdadero partido revolucionario. Un partido que sirva para ganar elecciones, pero que también sirva para hacer una revolución. Que no deje a nadie por fuera, que es un partido absolutamente incluyente. Estos cuatro años han sido duros, muy duros. Por estatutos nuestros y reglamentos nos tocaba hacer este año, este congreso, cuarto congreso socialista de nuestro partido. Y, bueno, cumplimos con el reglamento y estamos llamando. Fuimos un hermoso proceso interno de debate. En toda Venezuela, 335 municipios de nuestro país, 14 mil unidades de batalla, Bolívar Chávez reunidas. Mire, debajo de una mata, en un garaje, en una cancha, en un colegio, en la calle, en una iglesia. En las casas del partido, en universidades, debatiendo. Y fueron postulados desde cada UBCH seis compañeras y compañeros. Nosotros hemos procurado siempre darle el rol protagónico que debe tener la mujer venezolana. Siempre lo hemos procurado. Y en esos postulados, el 50% debía ser mujer. Y también hemos procurado darle espacio a nuestra juventud, que es la que va a enfrentar esta revolución a los años próximos. Con todo el proceso formativo que nos indicó el comandante Chávez, que el compañero Nicolás Maduro ha sido establecido. Entonces, de esos seis postulados, 50% eran mujeres, 50% jóvenes, de la juventud. Y fueron procesos de postulación libre, amplio y que hermoso en toda Venezuela. Espacios de discusión, de debate, transparente, franco, en plena camaradería, cada quien con sus posiciones. Y el resultado, 335 compañeras delegados, las capitales de los estados que tienen dos. Y hoy conocí a una joven, Adriana. ¿Por ahí está Adriana? ¿Dónde está Adriana? Allá está, de táxi. Adriana tiene 15 años de edad. 15 años. Y allá en su municipio se hicieron las asambleas. Y Adriana con sus 15 años, mujer y joven, fue la más postulada. Y aquí la tenemos en nuestro congreso. Y eso a nosotros nos llena de fuerza, ¿ves? Nos llena de fuerza, porque uno piensa en el futuro de la revolución bolivariana y el futuro de la revolución bolivariana necesariamente está en los más jóvenes. Necesariamente. Nos abre un gran horizonte para avanzar, para que no se pierda la revolución bolivariana. Y siempre le hemos dicho a los jóvenes que aquí nosotros estamos por Hugo Chávez. Hugo Chávez nos sembró la idea de una revolución en Venezuela. Inclusive compañeros que veo aquí, honorables hermanos, como Fernando Soto Rojas, viejo guerrillero. O María León, que está aquí también. David Nieves estaba por ahí también. Lucharon toda su vida en una montaña por sus ideas. Y se sumaron a la revolución del comandante Chávez. Y aquí están, baluartes, maestros de todos y de todos nosotros. Y le hemos abierto las puertas a todo el que ha querido. Inclusive quienes más nos atacan. Quienes más nos atacan. Ese ataque lo que nos ha hecho es fortalecer. Aquí estuvimos, el mundo lo sabe, una remetida de la violencia fascista. Año 2000, del mismo 2014, 15, 16, 17. La violencia fascista que fue capaz de quemar seres humanos vivos por el odio. Y nosotros aguantamos estoicamente. Y se nos ocurrió, recordando al coronel Juan José Rondón, que se cumplieron 199 años, el día 25, de la batalla de Pantano de Vargas. Y nuestro pueblo se vistió de ese heroísmo de Juan José Rondón y Rondón no ha peleado. Aguantamos. Y las enseñanzas del comandante Chávez dieron sus frutos. La derecha fue derrotada nuevamente aquí en Venezuela. ¿Se ha cerrado la puerta de la violencia? No. No se ha cerrado la puerta de la violencia. Ellos tienen la llave, la derecha. Nosotros siempre, el presidente Nicolás Maduro es testigo del mundo entero de cuántas veces ha llamado al diálogo a una oposición. No para que nos cambien a nosotros nuestra manera de pensar. Nuestra posición es muy clara. Nuestra propuesta es el socialismo bolivariano, el socialismo del comandante Hugo Chávez. De ahí no nos saca nadie. Nadie nos va a sacar a nosotros de allí. Pero acuerdos mínimos de convivencia política, donde la inmediatez, la ambición de los sectores de la derecha venezolana, los hace cometer errores todos los días. Nadie, ningún analista político, podía pensar hace un año, por estas fechas de hace un año, que la derecha venezolana podía estar como está ahora. Dividida, destrozada. Es más, la gran mayoría de esos analistas políticos decían que quien iba a estar disminuida eran las fuerzas revolucionarias. Y nosotros les hemos demostrado con este pueblo, no solo en las urnas electorales, sino en la calle, que cada día estamos más fortalecidos porque hay una conciencia formada a lo largo de todos estos años. Una conciencia verdadera. Una conciencia que comenzó, ustedes lo recuerdan, los más viejos que estamos aquí. Aquí había una constitución, letra muerta, la constitución del año 61. Letra muerta, auténtica letra muerta. Y comenzó el comandante Chávez a sacar esta constitución. Y el pueblo comenzó a estudiar más, porque se quería poner a la altura del comandante Chávez. Y eso generó conciencia, mucha conciencia en nuestro pueblo. Tanta conciencia que nosotros estamos seguros que en cualquier lugar de Venezuela, en cualquier lugar de Venezuela, cualquier pueblo, cualquier comunidad, por muy humilde que sean los pobladores de allí, ahí está la conciencia del movimiento revolucionario y ahí está el recuerdo perenne del comandante Hugo Chávez. Y eso nos llena de satisfacción. Nos ha pedido el presidente Nicolás Maduro que debatamos abiertamente sobre los problemas del país. Esta es la instancia para hacer esos debates. Nos ha pedido reiteradamente recomendaciones en el tema económico. Todas las OVC de Venezuela discutieron el tema económico y hay propuestas por Estado. Las mesas de trabajo así las van a recoger. Nos ha pedido que dinamicemos el tema organizativo del partido para llegar hasta el último rincón de Venezuela que no hayamos llegado hasta este momento. Y ya va adelantada una propuesta que son las redes de acción y articulación sociopolítica. Más de 40.000 comunidades, más de 140.000 calles identificadas con un responsable. Hacia allá vamos. Y ese responsable no solo es del partido. También es responsable si ahí hay un niño o una niña con alguna discapacidad para que reciba la atención del gobierno revolucionario y de la revolución socialista. Si hay un señor, una señora que está enferma, una mujer que no tenga vivienda. Es el rol del partido, el nuevo rol de nuestro partido. Vamos a abrir el debate en cada una de las mesas. Cada una de las mesas para alimentar nuestra revolución. Yo estoy seguro que de aquí saldremos más fortalecidos. Estoy convencido plenamente que aquí saldremos más unidos entre nosotros. Estoy total y absolutamente convencido que el cuarto congreso de nuestro partido es un paso adelante, pero muy adelante, en un gran frente sólido contra las acciones de la contrarrevolución aquí en Venezuela. Y cuando nosotros recordemos esos años, dos, tres años atrás, violencia, nosotros decíamos, Dios mío, tenemos que resistir, tenemos que aguantar. Y ahí hay que hacerle un reconocimiento formal a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que estuvo en la calle defendiendo a nuestra patria de la violencia fascista. Y aguantamos. Y el compañero Nicolás Maduro llamó a diálogo. Y dentro de, hoy es 28, 3 días, 2 días, perdón, estaremos, que fue el contraataque. El comandante Chávez siempre nos decía, decía, a mí me gusta el contraataque. Me gusta el contraataque. Estar a la defensiva siempre no es bueno, desgasta mucho. Me gusta el contraataque. Y el contraataque nuestro comenzó con el llamado del compañero Nicolás Maduro a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente, 30 de julio. Y esa Asamblea Nacional Constituyente se instaló y se instaló la paz aquí en Venezuela con la Asamblea Nacional Constituyente. La derecha dice que no existe, pero se la nombran y les da terror. La Asamblea Nacional Constituyente que está allí para ayudar a la revolución bolivariana, al compañero Nicolás Maduro y a nuestro pueblo. Y luego, elecciones de gobernadores. La derecha vivía de sus encuestadores y de sus encuestas. Tenemos al 90% de la población, 5% apoya a Maduro y el otro 5% no sabe, no responde. Y fueron elecciones de gobernadores en toda Venezuela. Resultado, victoria aplastante de la fuerza revolucionaria para poner las cosas en su lugar. Para poner las cosas en su lugar, en su justo lugar. Comenzó a desmoronarse lo que quedaba de oposición. Vinieron luego las elecciones alcaldes. La derecha participó con todos sus partidos en las elecciones de gobernadores, con todos sus partidos y con todo su candidato. Con el mismo CNE, con el mismo REC, con el que ellos ganaron las elecciones de la Asamblea Nacional en el 2015. Mismas condiciones. El que más votos saca es el que gana. En este país es así. En otros países no es así. Por ejemplo, en Estados Unidos no basta sacar más votos que el otro para ganar. porque tienen sus reglas del poder. Y fuimos a las elecciones de alcaldes. Y hay 335 alcaldías. Igual, ellos presentaron candidatos a algunos partidos que no inscribieron. su partido inscribieron candidatos con tarjetas de otros partidos. En una suerte de franquicia utilizaron. Fueron a las elecciones. Resultado de 335 alcaldías, 308 alcaldías obtuvieron la fuerza revolucionaria. Es fácil ante esos resultados desmoralizarse. Sobre todo si usted es de derecha. Si eso nos hubiese pasado a nosotros no nos hubiésemos desmoralizado. Nosotros perdimos una elección dolorosa. Muy dolorosa. Las elecciones del 2015. Y ellos llegaron a la Asamblea Nacional y dijeron que ahora sí acabamos con Nicolás y acabamos con la Revolución Bolivariana. ¿Y qué hicimos nosotros? El compañero Nicolás Maduro llamó a una reunión extraordinaria del Congreso, del Tercer Congreso. Y nos metimos en una reflexión dura de lo que había ocurrido. Terminó esa reflexión y nos fuimos para la calle junto al pueblo a darle la vuelta a todo el país a hablar con el pueblo y que el pueblo dijera lo que teníamos que hacer. Hicimos manifestaciones en todos los estados de Venezuela con el pueblo en la calle. Nos hicimos un autoexamen duro, muy crítico los que estamos dirigiendo por supuesto somos los primeros responsables los que estamos al frente y así asumimos pues los resultados. 308 alcaldías y la Asamblea Nacional Constituyente llamó elecciones presidenciales. Elecciones presidenciales que la derecha tenía tres años pidiendo y cuando llamaron a elecciones ahí dijeron no, nosotros no vamos. ¿Por qué? Si tenían la oportunidad de presentar sus candidatos. Ajá, venían desmoralizados y sabían que iban a perder. Bueno, modestamente este partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela sacó el 85% de todos los votos emitidos en este país los obtuvo el Partido Socialista Unido de Venezuela. no una demostración de fuerza política y de organización política en momentos de apremio, en momentos que nuestro país está sometido a una terrible guerra económica y bloqueo por parte del imperialismo norteamericano. Por parte del imperialismo norteamericano. Un terrible bloqueo. Bloquean las cuentas de Venezuela. No podemos ni comprar medicinas ni podemos comprar alimentos que son cosas básicas. nos prohíben comprar y después dicen que es necesario un canal humanitario para Venezuela. El canal humanitario que ellos conocen son tropas y mercenarios a acabar con nuestro pueblo. Aquí no van a venir ni en canal humanitario ni de ninguna manera a poner sus pies aquí en Venezuela. Y lo hemos dicho, mire, y sin arrogancias de ningún tipo. Estos compañeros que están aquí yo estoy seguro desde el más viejo hasta el más joven. aquí podrá venir el imperialismo. Es probable que entre a nuestra patria. Los que no se sabe es cómo van a salir. Ellos no saben cómo van a salir. Porque este pueblo se levantaría todo este pueblo a defender la revolución bolivariana, a defender el suelo patrio, a defender nuestro país y a sobre todo a defender a nuestro pueblo. No tengan dudas que así será hermanos del mundo. Venezuela no se va a rendir, la revolución bolivariana no se va a rendir bajo ninguna circunstancia. Nosotros estamos decididos a ser libres y no nos importa absolutamente nada lo que diga el imperialismo norteamericano o sus lacayos del mundo. No nos importa. No nos importa. decía el libertador Simón Bolívar era un muchacho joven decía que nos importa que la España decida vender sus esclavos a Napoleón si nosotros estamos decididos a ser libres y así es así es así es 200 años después creo que la convicción es mayor pideremos la paz para este país amamos la paz es necesaria la paz para este país la paz de Venezuela es la paz de un continente entero si Venezuela resiste yo estoy seguro que otros pueblos del mundo van a resistir si Nicaragua resiste otros pueblos del mundo van a resistir está el ejemplo de Cuba cuántos intentos contra Cuba cuántos intentos para tratar de penetrar no han podido ni van a poder no van a poder ni van a poder no 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 y de ahí nosotros debemos ser solidarios necesariamente con todos los movimientos de los pueblos libres añoramos añoramos que algún día en Colombia llegue un Hugo Chávez o una Hugo Chávez añoramos a un pueblo que ha sido oprimido por tantos años quisiéramos desde el corazón que así fuese y a nuestros jóvenes aquí este congreso les pertenece en verdad a ustedes el quinto congreso de nuestro partido que debe ser dentro de cuatro años los que hoy tienen treinta tendrán treinta y cuatro y vendrán otros jóvenes a ocupar los espacios es una una revolución joven joven yo estoy seguro que nuestro comandante en sus sesenta y cuatro años donde esté nos desea buena suerte donde esté está con nosotros en cuerpo alma y espíritu y estará viendo este congreso y pasándonos revistas a todos y cada uno de los que estamos aquí y nuestro presidente nuestro comandante Hugo Chávez sentirá que nos hemos agrado en el mar y nosotros estamos obligados a demostrar que no hemos agrado en el mar queridos compañeros queridas compañeras que este cuarto congreso de aquí salgamos más pero más unidos en cualquier momento más pero más unidos que este congreso sirva para que los grupos pequeños grupos no es que desaparezcan que entiendan que debe haber un solo grupo los chavistas que debe haber un solo grupo los revolucionarios y las revolucionarias en Chávez nos unimos en Bolívar nos unimos me decía el presidente me decía el presidente estábamos hablando antier me decía mira como trabajan ellos trabajan ellos siembran matriz chavismo madurismo el primer chavista en este país es Nicolás es el primer chavista aquí es el chavismo es el chavismo y nosotros debemos entenderlo de esa manera y cada uno de los que esté montado en este barco debe remar en la dirección que debe remar nadie puede estar remando para atrás además este pueblo ya no le perdona eso a nadie salgamos de aquí muy fortalecido muy pero tremendamente fortalecido de ser una vanguardia capaz de obtener el 85% de los votos vamos por más vamos por más no nos quedemos allí frenados no pensemos que ya con eso es suficiente no, 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 no no tenemos que corregir muchas cosas el presidente nos lo ha dicho el sectarismo eliminemos el sectarismo de una vez aquí somos compañeros eliminemos el sectarismo con los aliados todos juntos al final de cuentas al final de cuentas el día que si el imperialismo osara intervenir a Venezuela estaremos hombro con hombro defendiendo la patria hagamos de este congreso hagamos este congreso el congreso de la unidad revolucionaria hagamos este congreso en honor y en homenaje al libertador Simón Bolívar al comandante Hugo Chávez de Bolívar a Chávez que viva la revolución bolivariana que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el PSUV hasta la victoria siempre camarada bien, escuchaban declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela en esta asamblea informativa previa a la instalación del congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela Gracias por ver el video